Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y bienvenidos de nuevo al Battlefront 2 Y hoy vamos a probar su modo de arcade, que es el, llamamos el modo donde entrenamos Donde podemos practicar nuestras habilidades Hoy vamos a jugar con Darth Maul y con otro droide ¡Eh! ¡Que vienen por ahí! ¡Que vienen por ahí! ¡Eh! ¡Que vienen por ahí! ¡Eh! ¡What the fuck! A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Con la Q que tengo, con la Q que tengo Perfecto, bueno, un momento, perdonad, perdonad ¡Venticiete segundos! ¡Veinticinco segundos! ¡Que ha empezado esto! ¡Que ha empezado la fiesta! ¡Que ha empezado la fiesta! ¡Ah! ¡Que con esto lo lanzo! ¡Vale, vale, vale! ¡Te mato, te mato, te mato! ¿Y con el 2, qué hago? ¿Con el 2, qué hago? Con la F, con la F ¡Me lanzo, con la F me lanzo! ¡Y con la Q lanzo esto así! ¡Papapapapapapapa! ¿Pero esto qué es? ¿Vale? Ya está. ¿Veis? Es como una especie de... de contrarreloj y ahora vamos a probar a ver dos rp rocket droid este es el modo arcade lo que os decía uno de los muchos modos que va a tener el nuevo battlefront y lo estamos probando hoy para vosotros y vosotras vamos a volverlo a probar porque ha sido muy rápido no a ver qué hace este pero qué pasa que esto está esto está esto está lleno de peña dar maul otra vez dar maul dar maul start de fe a 10 clones aquí ahora me he enterado vale ahora me he enterado o sea que tenemos un tiempo no que cuando empezamos a atacar empieza a volver a jugar y todo lo que hagamos no pues claro la por eso me parecía a mí que había mucha gente vamos a empezar con dar maul tiene habilidades furios trago spin attack y te ahogo vale el te ahogo es el que más me ahora vamos a esperar a que se acerque porque como veis el tiempo no empieza hasta que no empecemos a matar al primero o sea que vamos a esperar qué guapo el sonido que vengan que vengan y lo primero que voy a hacer es asomarme y ahogarlos que os parece súper chulo mira ya empiezo el tema ahhh hay que enterarse viendo las teclas, porque si no, ah, y las habilidades se recuperan muy rápido no entro de nada, pero esto es una buena manera de practicar con los héroes, la verdad es que sí, está guapo y además recordar que en la beta, oh, en la beta si conseguimos superar tres escenarios de estos nos dan, nos dan, nos dan una recompensa, cha, que no estoy concentrado, que estoy en otra coseta, estoy en otra coseta, va, 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 venid a por el tito, F, 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 ahí estamos, vale, ya me he enterado, ya me he enterado ¡Ole, me lo he superado! Ya me voy enterando, victorias, primero superado, ahora tenemos que superar otro escenario para, eh, para eso, vale, pero vamos a practicar otra vez con el robot ahora vamos a practicar otra vez con el robot, ¿qué? ¿os están gustando los gameplays del Battlefield este? Battlefield, sí, Battlefield 2, jaja, pero, vale, vale, ahora empiezo con este, vale con este a punto, con el E tiene una granada, con el Q vuelo y con la F, ni idea, me desplazaré hacia los lados vale, y estos son como los marcadores, ¿no? de que cuando salgo por ahí la cosa empieza, ¿no? que se acerquen, que se acerquen, voy a probar la E primero empieza la fiesta empieza la fiesta ¡Ah, se me ha caído en toda la arma! pero que timo pero pero que timo de androide, ¿no? o sea, pero timo estafa, estafa de androide start, start que estafa de androide que me han dado, tíos y tías 10 segundos pero si solo vuelo, solo hace que volar es una mierder el androide este bueno, no sabe manejarlo, no sabe manejarlo 3 segundos no lo vamos a superar ni de broma 3 segundos, tío, pero tío si están todos los bichos ahí abajo OMG hasta que no me lo pase con el androide este no cambiamos de escenario a tomar por saco play again play again vale de nada va no el dark mouse a ti ya te conozco este bicho no me queda nada con la F vuelo así y con la y con la Q pues lo mismo o sea, una mierda androide que te cagas vale una mierda vale la primera vez que el primer muerto cuenta y con esto, ¿qué? la E, ¿qué pasa? ¡Ah! que me pongo ¡Ah! vale, ya me he enterado vale con la E me pongo el lanzamisiles vale no entero de nada estoy recargando, tío no me tiro granadas, eh, tío no serás mala gente, eh ay, me mata este por el culete madre mía si hay que practicar en este juego madre mía bueno, pero ya estoy viendo lo que va el arcade, ¿no? de superar retos tío, que se me calienta el arma, tío esto es una mierda voy a hacer trampa, ¿sabes? me queda matar 15 vamos, 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 vamos vamos, vamos se puede hacer se puede hacer 8 segundos wow, pero si están todos a tomar por saco ¡no! ¡ah, qué estafa, tío! ¡qué estafa! vamos a probar otra cosa vamos a probar no, no, no no, no, no voy a volver a jugar voy a volver a jugar voy a volver a jugar sí, 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 sí sí, sí, sí sí, sí, sí va, con el androide ahora voy a hacer trampa voy a hacer trampa ¿vale? que vengan, que vengan ¿qué pasa? lo he roto, lo he roto lógico ¡ah! que le he dado a salir sin querer ¡ah! vale, pues nada arcade otra vez battle escenarios y solo me dejan estos dark side ahora voy a elegir otro escenario va, Roger y Roger va otro escenario va, para que veáis otro escenario que me emociono ¿qué pasa? ya le he dado leche en Naboo también Roger, Roger los separatistas asaltan Naboo el asalto separatista Naboo ha empezado tu unidad separatista le han ordenado que pille la habitación esta mata los clones protege la unidad y no no estás programado para el fallo ¿vale? ¡oh! ¡oh! y ahora ¡oh! ¡oh! esto mola más esto me mola más luego volver ¡ah! esto me mola más esto me mola más vamos a coger el especialista que si visteis el otro gameplay es más chetín que la leche ¡eh! 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 ¡uh! ¡uh! me tenía que haber cogido otro granada granada para atrás para atrás recarga toma 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 altito toma 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 ¿alguien más? toma 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 que el sniper es más cheto que la leche vamos vamos va entra por aquí entra por la puerta toma 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 y toma 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 recarga 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 ¡ tomas! ¡ay! no te mato de un tiro va va eliminado va si 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 vale vale sigamos avanzando va vamos bien vamos bien chicos vamos bien vamos bien vamos bien Hemos defendido el room Hemos defendido el room Toma, hasta luego, primo Por meterte con quien no debes, tío Con mis droides Asesinos Eh, enemigo, enemigo, toma, toma Toma, toma, toma Toma, gente volando, me encanta Toma Granada Bueno, no ha estado muy bien tirada la granada Pero no pasa nada Eh, un scope No, no, no te he matado yo, pero da igual A ver el melee cuanto quita A ver si me encuentro a alguien a melee ¡Melee! ¡Pam! No quita mucho No quita mucho, no quita mucho ¡Buah! ¡No quita mucho! ¡No quita mucho! ¡No mola! Y encima me mata a la melee Se van a cagar Se van a cagar, ya está, ya la habéis cagado, chavales ¡Roger, roger! ¡Roger! ¡Cómo me gusta! ¿Veis? En el arcade, sirve para entrenar en distintos escenarios ¿Vale? ¡Venid a por el tito! ¡Tinini! ¡Buah! ¡Buah! ¡Me gusta! ¡Para practicar me gusta, eh! ¡Muy guapo, eh! ¡Para practicar! ¡Eh, eh! Granada No sé de quién será ¡30 kills remaining! ¡Eso los hago yo ahora! ¡Pero vamos! ¡Pero en nada! ¡Eh, granada! ¿Qué te crees que no? ¡Ah! ¡Has muerto! ¡Has muerto! ¡Has muerto! ¡Ah! ¡Has muerto enemigos! ¿Vale? El minimapa lo veo ¡Eh! ¡Te veo! ¡Escudo! ¡Escudo! ¡Ahí lo veo! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Son míos! ¡Son míos! ¡Son míos! ¡Son míos! granada que el granada porque guapo familia esta es muy a saco pero está guapo el modo alcalde esta bueno bueno me quito ya el escudo vale que no me lo han destruido dónde está la gente dónde está por aquí por aquí por aquí que sólo quedan ocho y están todos aquí os vais a cagar qué pasa se me ha sobrecargado guau has pillado todo me están sobrecargando a con la granada esa ya lo he pillado yo es mío es mío es mío el último solo queda uno y en el río y te voy a matar a meret a meret toma a meret pum el tita ver el último me encanta victoria ya habríamos completado dos de los tres escenarios que nos piden se supone para el reto me ha gustado este me ha gustado más que el otro pero ahora antes de irnos volveremos al otro a acabar a hacer victoria con el droide vale con el droide a saco vale sigamos vamos a marcar de va a tener escenarios darse de y ya está no me dejan más porque dicen que hay que pasarse tres y sólo hay dos pues nada vamos otra vez a wii peme el auto wii peme el auto y vamos a coger al droide y vamos a hacer trampa nos vamos a quedar ahí en la en la vamos a como son bots como son bots vamos a quedarnos en la puerta que no nos puedan tirar las granadas y si 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 todo todo controlado si de armados muy chulo van a haber 12 creo 12 héroes y ya os lo explicaré va va venía por mí ah no no que he dicho que me iba a quedar en la puerta atontao pero corre bastante el droide sí pero para lo que aguantas allí vienen allí vienen que vengan que vengan tengo 20 segundos cada uno que mate tres segundos cada vez que mate uno seguido llega uno se ha matado él solo es que es que es que es el babo hay que ser babo tío hay que ser babo hay que ser babo tío va pero que se hace otro que se ha no se ha matado pero casi ehh trampa trampa pero quiere recargar el arma ya creo que esto de recargar tiene algún truco hay como un mini juego ahí vale fijaros veis ahora se re ah veis si hay como un truco hay como un mini juego cuando recargas el arma fijaros eh vale fijaros what el sniper de los cojones bueno aún tengo muchos segundos para mostraros eso que guapo es como un mini juego vale vale o sea yo disparo recargo y veis ahora no vale ahora no no se por qué corre corre a la puerta a la puerta el truco el truco veis ahora le doy ahí al amarillo y como que pego más o tengo más balas veis que es tan amarillo vale si va a tirar el misil eh me he vuelto todo loco ahí eh me he vuelto todo loco ahí matando eh si si hay como un mini juego cuando recargas pero recarga pero recarga tío que te quedaban dos segundos tío madre mía que paquete el robot este no sirve ni para chatarra tío el robot este no lo pilléis nunca daily limit reachet more credits avalable in que 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 ya no puedo ganar más créditos para gastarme mis puntos o que 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 pasa que ha pasado aquí vamos a volverla a ver no podemos jugar los estos pero si estos vamos a volverla a ver a ver que pasa supongo que hay un límite de puntos a ganar y ya los hemos ganado porque nos hemos vuelto aquí todos locos jugando al arcade que quiero pasármela con el robot no tengo otra arma no es lo que tiene robot tío ni pa chatarra tío que me caes bien eh me caes súper bien eh pero no tienes vida ni nada tío eres una caca corre búscate una buena puerta a ver aquí te pueden venir por aquí por todos los lados tío te pueden venir aquí 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 solo te pueden venir por dos lados aquí este va a ser tu zona esta va a ser tu zona vale ahí se acercan dos empecemos a matar vamos a esperar que se acerquen más así estamos pero ah que no puedo disparar aquí dentro o algo no entiendo nada no entiendo nada what veis es una mierda veis lo del minijuego que os digo vale ahora cuando se gaste vale veis veis va es una mierda de robot este robot es una caca este robot es una caca este robot es una caca toma lo del minijuego no lo entiendo vale claro como es tan cómodo disparar mientras vuela el robot vale pero venir bichos mientras el tío puede disparar mola mogollón cuando el tío no puede disparar veis ahora un segundo lo dice sabes que me queda ¿sabes? es que es una mierda es una mierda de robot me lo voy a pasar de fin otra vez repitamos va que me lo paso ¿esto que pasa? esto? ¿porque? no se ¿recargo bien? no entiendo no entiendo no entiendo qué pasa no entiendo muy bien qué pasa en este juego pero voy a cambiar de táctica ¡Pero que me pegan una paliza! ¿Veis? Ahora recargo ¿Y todo bien? No entiendo ¡Madre mía! Me han tirado una granada en la boca Un detonador termal que es lo más guapo Que te pueden tirar en la vida ¡Pero que dejéis de tirarme granadas, tío! ¡Es que os he oído! ¡Pum! ¡Pero que me destrozan! ¡Pero es que me quitan muchita vida! ¡Me quitan muchita vida, tío! ¡Es que no te... ¡Pero venir, tío! ¡Que necesito hacer alguna kill para nosotros! ¡Pero es que no entiendo lo del arma! ¡Lo del arma esta es una mierda! ¡Es que uno no lo entiende! ¡Sí, tú haces así, tú haces así! ¡Pero es un robot que es que te hago tostadora! ¡Te hago tostadora! ¡Pero regénérate vida de alguna manera! ¡Regénérate vida de alguna manera! ¡Mira! Vale, lo suyo es que me da igual que me maten Vale, ya Es que lo estoy enfocando mal Lo estoy enfocando mal Lo suyo es que... ¡Es que ahora no llego a los enemigos! ¡Ni de broma, tío! ¡Tú eres una mierda! ¡Repitamos! ¡Repitamos! Encima que lo hago por él Lo hago por el robot Para que no se vaya desde aquí Sin haber ganado, ¿sabes? Pero es que no me lo pone fácil, ¿eh? Con las habilidades estas de mierda ¡Oh, es que vuelo! ¡Qué guay! ¡Eres un chungo, tío! Diles que te pongan otra metralleta o algo Voy a hacer trampa, claro Voy a hacer trampa, hombre La típica trampa aquí ¡Pero es que ya me están tirando Detonadores termales, tío! Por todos los lados, tío Y ese se pone el escudito de los narices Y... Hay que darle Hay que darle en el punto Hay que darle en el punto Hay que hacer lo de la recarga Ahora... ¡Pum! ¿Veis? Le damos en lo azul El truco es ese Es que es el truco es ese El truco es hacer bien lo de la recarga Y lo demás que le den ¿Vale? Ahora se me va a llenar la barra ¿Vale? Y azul otra vez ¿Ves? Y se me recarga instantáneamente ¡Buah! La verdad es que este tío no tiene vida, tío Darme un botiquino Darme algo Dale aceite, ¿no? Dale aceite O dale algo, tío ¡Uff! Buah, ahí está yendo de peña No tenemos la misiles ¡Lanza misiles! ¡Toma! ¡F! ¡F! ¡Que la F no sirve para nada! ¡La F es una mierda! He dicho Voy a ver si le salgo una carga Al menos con la F y les hace daño ¡Que va la F! ¡Es una mierda! La F sale volando ahí el tío Pero sin ningún ¿Por qué no corre ahora? ¡Pero ahora por qué no corre! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero dispara! ¿Qué le ha pasado a este juego ahora que se ha rayado? ¡Os lo juro! ¡O sea! ¡Ni corre ni nada, tío! ¡Qué pasa! ¡Ah! ¡Ya vuelvo a correr! ¡Menos mal, tío! ¡Misil! ¡Misil! ¡Pum! ¡Cuatro segundos, tío! ¡Siete tíos! ¡Pero dispara con tu arma de mierda! ¡Es que tienes un arma de mierda! ¡Tienes un arma de mierda! ¡De verdad! ¿Pero quién le ha fabricado ese arma? ¿Quién ha sido el ingeniero? ¿Quién le ha fabricado ese arma? Ya me he vuelto a equivocar y he vuelto a salir para afuera ¡Me cago en! O sea, en serio, el ingeniero que está pensando ¿No? Poner un arma que cuando se le re-describe caliente Tenga que darle un motor y si no le da bien Se ponga mal Pero no es un robot ¡Que lo haga automático! ¡Que tiene un sistema operativo! O sea, que... No... Es que de verdad Es que es para hablar con el que fabricó este arma Voy a probar a intentar recargar todo el rato ¿Vale? Otra táctica ¿Vale? Antes de que se me llene la barra esa Voy a recargar ¡R! 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 ¡Ah! Pues sí, sí, sirve ¡Eh! ¡Por detrás! Lo de la vida Ya es otro tema ¿Vale? ¿Se me regenera la vida? Eso sí es importante ¿Sabes? Pero tíos ¡Que vengáis! Ahora que no se me se abre caliente La armada No viene gente Ahora me disparan Por detrás Esto es una mierda Es una mierda De robot Yo lo siento por el fabricante Pero esta es una versión Muy caducada O sea Pero que mira Donde me han dejado Pero tío Pero Pero Va a la Un de o décima Va la vencida Ahora que ya sabemos recargar Ahora ya Pero ¿Qué pasa? Que me dejéis en paz Tío Necesito un poco de concentración Porque si no No me lo pasaré ¿Eh? Me lo paso O sea Me lo paso pipa Me daría igual estar aquí dos horas Pero Hay que concentrarse un poco O sea Si no De verdad En serio Estaba flipando ya Le he dado Que se ponga el misil Las teclas de especiales Hay que cambiárselas Porque yo le he dado Que se ponga el misil Y aquí no se ha puesto Ya no he recargado Ya lo hemos cagado Ya no he recargado Ya lo hemos cagado Ya me he recargado Dilolilola Pero que venga algún enemigo A por mí Me está empezando a caer muy mal El robot este ¿Vale? Me está empezando a caer muy mal El robot este Muy mal Pero es que ¿Para qué sirve volar? Para que me dejen sin arma Es que no lo entiendo ¿Para qué sirve volar? Este robot es una caca Os lo digo en serio Este robot es una caca Pero si te quitan mazo de vida Te estás a 20 puntos de vida Vas a morir ya Pero estás a 20 puntos de vida O sea, 20 puntos O sea, robot tío Que te pongan una armadura O algo Ese metal Tan estafado Toma, toma Se han hecho daños ellos mismos Hay que aprovechar Hay que ser listos aquí Otra vez Ya estamos recargando el arma mal Toma En la que ha sido El ataque se da, mene Tío Que ha sido Ah, a lo mejor Hay que El ataque se me da ya Y que hay que Hay que revisarlo Va, va, va Madre mía Pero ¿Dónde están los enemigos? ¿Pero cómo me podéis dejar aquí, tío? Pero tío Que están a otro lado del mundo Me has quitado todos los segundos Me has matado Me acabas de matar Me acabas de matar Me acabas de matar Pero dispara el misil Dispara el misil de los leches Y dispara balas Es que no dispara balas La mitad de veces Y está así apuntando Sin disparar La mitad de veces Así Pero Pero esto es una mierda En serio, eh Este robot es lope O sea En serio Esto ya es algo personal, eh Pero ¿Por qué es tan malo este robot? Pero es que no lo entiendo ¿Por qué eres tan malo, robot? ¿Malo? Ponte aquí Vamos a hacer trampa Trampa por saco Está aquí Ah, no me encontráis, eh Os he bugueado, eh El escenario está chulo No, no está chulo Lo odio todo ya Va, venía por mí Ah, que no me encontráis, eh Interesante Pero llama a tus colegas, tío Llama a tus colegas Que no se han enterado Que estoy aquí Y yo, ah Robot, tío Te falta Te falta aguante, tío Te falta aguante O sea, y que te cambien el arma, pero por qué no dispara al cohete, y para qué sirve el cohete si no le dispara. Pero porque es tan malo este robot, o sea es flipante la verdad. Pero es que ese cohete es malísimo encima, ya me han jodido el arma, ya me han jodido el arma, no puedo disparar, no puedo disparar, pero cómo te pueden, es que no lo entiendo, es que te rompen el arma, es que tengo todo el rato el arma que no puede disparar, que si entre rayitos y mili mili, madre mía donde me han dejado, ahora otra vez aquí que no, pero no es que los enemigos están en otro lado del mundo, tíos, no tío, no, 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 oh. Oh, in extremis, in extremis, in extremis, otra vez el arma a tomar por saco, misil, pero que disparas al misil, tío, pero es que no van las teclas del misil, es que es una mierda, es que lo tienen que cambiar, es especial, tienen que cambiar, pero ya, eh, o sea le das a la E y creo que te lo ponen y si le vuelves a dar, te lo vuelves a quitar y tienes que ponértelo y disparar, dale a la E y tira al maldito misil, tío, que no es tan difícil, que eres un robot, tío, que no, pero de qué siglo eres, tío. O sea, que vas a cuerda, tío, pero que es esto, pa' que sirve volar aparte de pa' nada, en este modo, ¿me lo podéis decir? Pero venid, pero venid, pero recarga, sí, sí, el tito ya se ha enfadado, el tito va a empezar a tirar de minimapa y a tomar por saco. ¿Que están todos aquí fuera ahora? Pues que vengan. Pero, bueno, al menos ya lo tenemos hecho, este. Pero, claro, te dejan a tomar por saco y como es random, pues a veces te dejan, pues, o en medio de la mierda. Misil, tío, misil, pero tira el misil, pero es que no sirve para nada el misil ese. Encima te tiran granadas termales, impact granades en la boca. Con el Dark Mouth, con lo sencillo que ha sido, ¿eh? Otra vez aquí a tomar por saco con 6 segundos, tío, pero que os gusta hacerme maltrato. ¿O qué? Pero si lo he matado, lo he matado, mira, no está en el suelo, tío, mira, le salen chispas. Otra vez. Esta noche voy a tener pesadillas con el robot este malo. Sí, sí, de chapa mala, chapa mala, ojalá está de la mala. Mira, me pongo el misil y si le vuelvo a dar, me lo vuelvo a quitar, ¿no? Es que es una mierda. Y este misil es una mierda, ¿eh? Ahora ha matado, ¿sabes? Ahora ha matado para hacerme quedar mal. Mira, otra vez a recargar. ¡Que recargues, tío! ¿Veis? No dispara. Todo ese rato que no dispara, te unea la vida. Ya estoy muerto, 20 de vida. Porque encima su arma es una mierda. ¡No dispara! Le he... Le he dado en lo azul, tío. Le he dado el click en lo azul, tío. Pero qué mierda de... 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 De héroes este. O sea, pero qué mierda... El misil ese yo no sé si es que tiene que encenderse como si fuera un misil de fuegos artificiales. ¿O qué? ¿Pero yo lo he lanzado? ¡Mierda! ¡V, V, V! ¡Mátalos a todos con la V! La V es una mierda. O sea, la V es otra mierda que te han puesto, chaval. Es otra de las mierdas que han dicho. ¿Dónde la ponemos? ¡A este robot ponérselo todo! Y encima dejarme a tomar por saco. ¡Claro que sí! ¡Siete segundos! ¡Cinco segundos! Menos mal, tío. Ven aquí. Ahí, ahí. Todos ahí. ¡Misil, haz algo, tío! El misil ese es una mierda. Lo he conseguido. ¡No, no, no, no! ¡V, V, V! ¡Oh, lo he conseguido! ¡Amele! He visto que he quedado a un tío y he dicho ¡Amele! ¡Amele! A muerte. Me da igual todo. Sí. Ahora, el robot este se va a ir a poder ir a dormir tranquilamente. ¿Vale? Y... ¡Que lo que rompan! Bueno, familia. Espero que nos hayan pasado bien con el Mobarcade. Si es así, suscribiros, dadle a like y nos vemos en el próximo. ¡Un abrazo!